hola hola bienvenidas a mi canal en esta ocasión les tengo tips de cuadros unir cuadros para mantel de tejido allí estamos viendo la muestra del mantel que acabamos de pasar y ya unidos luce bien bien bonito y está bien fácil de copiar y ahora estamos viendo otra que es de flores con un rombo de arañitas en el centro ya unidos los cuadros así lucen pueden hacer caminos de mesa como este o manteles completos por aquí estamos viendo uno que es de nochebuenas el follaje de las esquinas hace nochebuenas y por acá estamos viendo otro con follaje en las esquinas y arañitas pero como tal hace un trébol de cuatro hojas y acá estamos viendo uno bien sencillito que en las esquinas tiene como unas espigas y todo lo demás son arañitas espero les estén agradando y me regalen manita arriba hermosas y por acá estamos viendo uno muy similar al otro de nochebuenas de follaje en las esquinas pero es diferente y acá estamos viendo otro de follaje en las esquinas que forma una bonita nochebuena espero les hayan gustado los tips bye bye